El Plan Jalisco COVID-19 terminó su aplicación en Lagos de Moreno, esto en coordinación con el Gobierno del Estado encabezado por el ingeniero Enrique Alfaro Ramírez y el Gobierno Municipal presidido por Tecutli Gómez Villalobos. El programa fue coordinado en la región por Amaury Muñoz Torres, en total se beneficiaron a 3.000 personas de los municipios de Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, Teocaltiche, San Diego de Alejandría, Villa Hidalgo, San Julián, Ojuelos y Unión de San Antonio, autoempleados o subempleados que por motivos de la actual contingencia se hayan visto afectados teniendo que cerrar sus negocios. Cabe mencionar que los módulos que se ubicaron en las inmediaciones de la UNIRSE en la ciudad estuvieron atendiendo únicamente a las personas que previamente se hayan registrado en la plataforma, las cuales recibieron un día y hora específico para su cita, en el cual se realizó una entrevista personal para recabar y cotejar la información requerida. El programa se llama Plan Jalisco COVID-19, en la instrucción del gobernador de atender de manera regional ya la situación económica que se vino a partir de COVID-19 y la retención del trabajo de algunos giros comerciales, incluso algunos desempleos que se han dado en algunas industrias, nos trae aquí a atender a todos los municipios de esta región y estarán entregando cerca de 3.000 beneficiarios solamente en este módulo y lo estaremos atendiendo durante 5 días. Desde principios de este mes se abrió la plataforma, el Plan Jalisco Protege, ahí las personas se estuvieron registrando de manera digital, el tema es que el trámite era totalmente directo, sin ningún tipo de gestión de promedio, ellos levantaban ahí su registro, subían sus documentos, una vez verificada la autenticidad de sus documentos eran resguardados en nuestra base de datos para que en el momento en que nosotros generamos este módulo regional se pudieran soltar las citas. La gente que está acudiendo aquí es gente que tiene ya una cita que cumplió con todas las especificaciones que la plataforma solicita y los documentos y lo que se hace aquí es una entrevista de manera presencial donde vemos que coincida el tema de la actividad comercial, la afectación, pero también que los documentos que nos están presentando sean los que hubieran recibido en plataforma. Van a recibir 5.000 pesos mensuales en esta primera exhibición, después vendrá una segunda valoración para ver si es necesario que haya una segunda entrega, pero son 5.000 pesos mensuales con una contraprestación de un servicio social que le otorgan al Estado una vez pasada la pandemia, que puede ser la limpieza de algunos lugares públicos, la concientización de algunas medidas sanitarias, cada persona elige en lo que quiere cooperar con el Estado y por ello se le entrega este recurso, básicamente es para que saquen adelante a su familia durante este tiempo. Es para los que están registrados y es importante que sepan que es para gente no formal y subempleada. Esto quiere decir que los empresarios recaen en un supuesto de otro apoyo distinto, igual que los campesinos recaen en el supuesto de un apoyo distinto que se está parando a través de la SADER y que aquí es para las personas que tuvieron que cerrar su negocio o que eran meseros, que eran jornaleros. Es un programa muy bondadoso, pero sí entender que solamente si tuviste afectación. Hay negocios que no han cerrado. Para ese tipo de giros que no están restringidos, bueno, les pedimos a ellos que se abstengan de concursar para el programa y que le otorgan la oportunidad a un beneficiario que así lo necesita de obtener estos recursos.